Para obtener mejores resultados de las personas que dañen el medio ambiente al tirar la basura en las calles, pesca con explosivos en los ríos, quema de maleza, entre otros, Asin Orlu ha creado una app y un sitio web para que la población pueda hacer las denuncias y así sancionar a los responsables. El ciudadano tiene la opción de una paleta de teléfonos, de contactos donde puede hacer inmediatamente también una llamada telefónica para hacer la denuncia, tiene la facilidad de subir imágenes y como Asin Orlu, que somos los administradores de la aplicación, también tenemos una plataforma informática donde vamos a poder monitorear el total de las denuncias ciudadanas que se estén haciendo. Vamos a llevar estadísticos y vamos a entregar informes a nuestra junta directiva de cómo se están procediendo con respecto a solucionar los problemas. Por ejemplo, una situación que nosotros vemos muy frecuente en esta zona es que los compradores de refrigeradoras en desuso y cosas así, la compran en un municipio X y la desensamblan en la calle para otro municipio y todo el desperdicio de la escarcha que ahí queda, queda tirada. Cuidar la naturaleza es trabajo de todos y algunos ciudadanos por la falta de cultura o irresponsabilidad contaminan nuestro ecosistema. Entonces la denuncia ciudadana perfectamente puede capturar el número de placa, el vehículo que está haciendo eso y reportarlo a lo nuevo ambiental. Las ordenancias que estamos nosotros trabajando para lanzarlas a los nueve municipios tienen también ese vínculo, el vínculo de poder sancionar al infractor en cuanto a la destrucción o cuando está permeando de forma negativa el medio ambiente. Ese es el objetivo de la aplicación, uno de los tantos objetivos. Y para finalizar incluimos dos botones de opción. Son una adicional que sea colocado para la seguridad ciudadana. En uno el usuario puede reportar un accidente vehicular y ahí le da la opción también de llamar a la policía de tránsito, a la policía nacional de su jurisdicción, a bomberos y a Cruz Roja. Y la otra opción es para hacer el reporte de pequeños incidentes delincuenciales, puntos de asalto, etcétera, etcétera. Todo es anónimo. Esos dos los colocamos como un aporte a la seguridad ciudadana en el territorio, pero las restantes opciones todas son orientadas a la parte ambiental. Ya se encuentra en Play Store Lab para que puedan utilizarla correctamente. Informó para el noticiero El Zamorano, Crisia Rodríguez.